Ay, chiquitita Como una vía, no te he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy malo, al alejarla de mí Su mirada, embañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde mía para olvidar Ay, amor Cuánto te extraño y te quiero Fui muy malo, al alejarla de mí Su mirada, embañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde el día para olvidar Sufro y me muero por verla Sufro y me muero por verla